¿Te gustaría aprender a hacer estas deliciosas galletas suaves para el café? Pues aquí te muestro cómo prepararlas. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre sin más. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a preparar unas galletitas suaves, fácil de hacer, especial para el café. Vamos a hacer unas galletitas suavecitas para el café. No hombre, sin complicaciones, nada de difícil, bien fácil, no lleva tantos ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes, necesitamos dos barritas de mantequilla de 113 gramos. Estoy usando dos, van a ser 226 gramos o una taza, bien enciendo, porque cada barrita hace media taza. Necesitamos dos huevos, una vainilla al gusto, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de bicarbonato. Déjenme les voy a mostrar cuál, porque luego me lo confunden con el, con el royal. Ese no es royal, es este, mira. Ven, quisoda que le dicen. Este, vamos a llevar una cucharada y va a ser esta cucharada de 5 ml. Vamos a llevar, este, aquí tenemos también 3 cuartos de taza morena y 3 cuartos de taza de azúcar blanca. Miren, aquí la tengo lista, azúcar morena, azúcar mascabado. Yo tengo azúcar rubia, miren, si ven. Entonces, y vamos a usar 3 tazas y media de harina de todo gusto. Miren, de esta. Esos son todos los ingredientes que vamos a usar. A mí me gusta ponerle vainilla, el sabor, le da muy buen sabor la vainilla. Pero, si gustan, pueden ponerle ralladura de naranja, ralladura de un limón amarillo. Le pueden poner, este, nueces, lo que ustedes quieran agregarle. A estas galletas quedan, pero bien bonitas, con lo que ustedes les quieran echar. Y, pues, miren, chicas, aquí en Dallas nos estamos congelando. Bien congelado todo, hielo por donde quiera. Así que, pues, no podemos salir para afuera porque está mucho hielo. Y ahorita aquí donde vivimos ya se está ya descongelando. Así que, pues, ni modo, vamos a comer unas galletitas, hacer unas galletitas para acompañar con el café. Y, pues, pura engordadura, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí en estos 3 días que tenemos encerrados, que no podemos salir. Pero, bueno, ya ahorita, gracias a Dios, ya se está descongelando el hielo. Coméntenme ahí de ustedes donde viven, si por donde ustedes viven no cayó hielo, no se puso feo. Así que, pues, chicas y chicos, vamos a empezar con la preparación de estas deliciosas y suavecitas galletas. Miren, súper fácil y con pocos ingredientes. También las pueden incluir para vender. Pueden hacer para venta. Pueden hacer, este, bolsitas. Yo no tengo bolsitas ahorita, pero, este, se ponen en bolsitas. Y, meten las galletitas, porque estas galletitas, tú las puedes hacer, ya sea grandes o chiquitas. Y, para esto, yo ya voy a poner a precalentar mi horno a 350 Fahrenheit. Ayer hice pan, chicas. He estado haciendo aquí pan para la casa, para el frío, que quieren café, que quieren chocolate. Así que, pues, aquí, en el canal, hay muchas recetas de pan. Para que se me pongan a hacer pan calentito ahí para la familia. Así que, miren, vamos a, a, este, a, a cremar esta pasta, esta, esta mantequilla bien, 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 que quede, pues, comadita. También la pueden hacer para más fácil, con una batidora. O con, este, si no quieren usar la batidora, con este, de globo, le dan así. El azúcar blanca, y el azúcar rubia o morena, la que encuentras, la que tengas. Vamos a agregarle ahí todo. Vamos a agregar los dos huevos. Los huevos, y le vamos a agregar la vainilla. Yo le voy a agregar como dos cucharadas de vainilla, para que, pues, tenga sabor, pues. Aquí voy a poner tres tazas de harina, de todo uso. Yo estoy usando la selecta. Aquí voy a agregarle, el bicarbonato. Y una pesquita de sal, y listo. Aquí tengo un cuarto de taza más de harina. Voy a agregarle, voy a ver ahorita, si le falta mi masa. Si ya está bien así, o si necesita que le ponga más, le agregamos el cuarto de harina. Miren, como es mantequilla, así, ya está lista. Le voy a agregar un cuarto más. Así que van a agregar tres tazas, y un cuarto de harina más. Y ya está lista para hacer nuestras bolitas, nuestras galletas. Ya este, mi horno, ya está precalentado. Así que ya está lista. Y vieron que esta no lleva leche. Esta va así nada más. Ya las vamos a empezar a hacer. Nomás déjenme, me voy a lavar las manos para poderla agarrar. Aquí ya tengo lista mi charola con papel de este para hornear. Miren, aquí ya tengo lista mi masa para mis galletas. Voy a empezar a hacer mis bolitas. La masa se deja hacer, miren. Se deja agarrar bien. Miren. Vamos a hacer las bolitas así. Nada más las bolitas así. Y las vamos a poner aquí. Y así de fácil vamos a ir haciendo nuestras galletas. Yo las voy a hacer un poquito grandes. Como, yo las voy a hacer como el puño de mi mano. Así. Y las voy a ir poniendo allí. Creo que estas están muy grandes. Déjenme le quito. Piense que van a crecer. Ahí está. Miren. Voy a meter estas cinco al horno para ver qué tanto van a crecer. Y vamos a hacer las otras. Y aquí acomodé las otras. Miren. Ya acomodé aquí dos, cuatro, seis, siete. Y allá acomodé otras siete. Estos van a salir catorce galletas, pero están grandes. Miren. Están los del puño de tu mano. Casi. Pero ustedes las pueden hacer. Les digo. Como ustedes gustan. Del tamaño que gusten. Quedan bien ricas. Especial para el cafecito. Así que pues. Vamos a esperar que salgan las otras. Llevan. Van a 350 Fahrenheit. Miren. Y ya quedan listas. Y ya quedan listas. Las vamos a dejar que se enfríen. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Pues este fue el resultado final de nuestras galletitas suaves. Especial para el café. Para un vasito de leche. Miren. Para una merienda. Quedan riquísimas. Miren que grandotas quedaron. Miren. Y así nos quedan de acá atrás. Miren. Miren que bonitas quedaron. Suscríbanse al canal. Toquen la campanita. Para cuando yo les mande las notificaciones. Sean los primeros en ver este videito. Espero que les agrade. Que sea de su gusto. Suscríbanse al canal. Y pues chicas y chicos. Les voy a mostrar una como quedó. Miren. Miren. Está crujientita de arriba. Pero suavecita de adentro. Miren. Y aquí yo las estoy acompañando. Con un café de olla. Con harta canela y piloncillo. Que quedó riquísimo ese café. Y con estas galletas más. Chicas y chicos. Nos vemos para el próximo video. Bye.